Hola, hoy quiero preparar una sopa que aprendí a hacer en Ecuador. Se llama la sopa de Eloisa. Bueno, en realidad yo le puse ese nombre porque me la enseñó a hacer Eloisa en Quito, Ecuador. Es una sopa que nos gusta mucho, mi esposo y a mí, porque tiene dos de los superfoods. La uyama o el pumpkin, que le llamamos aquí en Estados Unidos, y los frijoles. Entonces, bueno, vamos a ver los ingredientes. Tenemos cebollas largas, cebolla redonda, frijoles que ya están precocidos, ajo, unos dos dientes de ajo, cilantro, la uyama o la calabaza, el pumpkin, que le llamamos. Un poquito de aceite de oliva, unas papas, al gusto, dos o tres papas, y también maíz. Yo compré este maíz congelado. Y voy a poner más o menos una taza de maíz. Bueno, aquí puse a cocinar el maíz, para que se pierna, para la sopa. Y aquí está la uyama, el pumpkin o calabaza. Yo ya piqué las papas, están en cuadritos, la cebolla, la cebolla redonda, cabezona, la cebolla larga, bueno, aquí están los frijoles. Y tengo picado el ajo y el cilantro. Prender la estufa, poner un poquito de aceite de oliva. Solamente un poquito. Y entonces esperamos que se caliente. Les quiero mostrar mi libro de los superfoods. Bien, aquí está la uyama. Y les quiero decir que es muy rica en beta-caroteno, alfa-caroteno. Es rica en fibra, es baja en calorías, tiene vitamina C, vitamina E, es rica en potasio, magnesio y pantoténic acid. Es uno de los alimentos que uno debe consumir por lo menos dos o tres veces por semana. Media tacita, que también se puede reemplazar con la zanahoria y las espinacas también tienen beta-caroteno. Ya ponemos el ajo, a sofreír el ajo y ponemos la cebolla. La cebolla cabezona. Ponemos un poquito, una parte de la cebolla larga. No toda porque el resto la vamos a utilizar al final. Ya empieza a oler delicioso. Riquísimo. Vamos a ponerle también un poquito, un poquito solamente del cilantro que tenía picado. Entonces a esta mezcla le vamos a poner las papas con un poquito de agua. Le vamos a poner el maíz. A nosotros me gusta mucho el maíz. Por eso le puse bastante, como unas dos tazas. Y lo compré congelado porque aquí en Miami no se consigue el maíz. Ese maíz blanco de grano grueso. Vamos a poner esto a conservar. Entonces le pongo la tapa. Le bajo un poquito la temperatura. Entonces lo ponemos en el licuador. Entonces esto ya está. Y ahora vamos a licuarlo. Verificamos que esté todo en bajito y le vamos subiendo a la velocidad. Bueno, entonces vamos a ver que estén blanditas las papas. Los cuadritos de papa. Vamos a ponerle la sal. Una cucharada de sal. Yo le quiero poner cayenne pepper. Un poquito de cayenne. Un poquito de turmeric. Para ver por los antioxidantes que contiene. Me encantan. Y entonces vamos a poner la uyama licuada. Por último. Vamos a poner los fríjoles. Porque los fríjoles ya están cocinados. Y están muy blanditos. Los fríjoles ya están cocinados. No necesitan cocinarse. Entonces ahora. Le voy a poner un poquito más. De cebolla. Y un poquito más de cilantro. Este es el sabor. El sabor nuestro. El sabor latino. Casi todos los platos latinos tienen cilantro y cebolla. Resiente el aroma de la comida de casa. De cuando yo estaba pequeñita. Bueno. Quiero. Darle un poco más la vuelta. Voy a apagar. Ya la estufa. Voy a servir. Ven esto. Esto. Se ve riquísima. Entonces yo quiero servir. Mi sopita de Eloisa. Mi sopita de uyama. Y ahora le pongo arriba. Un chín. Más. De cilantro y cebolla. Le he puesto. Un poquito de. Unos chips. Para acompañar. Y eso es. Ahí está. Mi amiga Diana Valencia. En Bogotá. Que me pidió el favor de que hiciera esta receta. Porque ella quiere. Hacerse la Andrés Felipe. Entonces voy a probar. Espero que haya quedado bien de sal. Y de condimentos. Riquísima. Me encanta. Bueno Diana. Ahí tienes. La sopita. Y espero que. La disfrutes. Que te quede muy rica. Bendiciones. Nos quiero mucho. Bye bye.